¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy Lisette Pamela Gutiérrez Vega y mi proyecto se llama Hasta que la muerte nos una. ¡Hola! Mi nombre es María del Carmen Vega Sánchez y mi proyecto se llama No me olvides. ¡Hola! Mi nombre es Alejandra Ramírez Olvera. Mi proyecto se llama Kenny, que significa Niña del Océano. ¡Hola! Mi nombre es Marielena Domínguez Praire y este es mi mandir, Regresando a la Vida. ¡Hola! Mi nombre es Rocío Álvarez del Taller de Diseño de Prenas. El nombre de mi proyecto es mi fortaleza porque es una de las tradiciones más importantes de nuestro México. ¡Hola! Mi nombre es Rita Cruz González y mi mandir se llama Suspiro. Mi nombre es Yolanda Moya Fuentes. Mi trabajo se llama Recuerdos y Tradiciones de México. Hola! Mi nombre es Antonia Almada Rivera y vengo a presentar mi trabajo denominado Amor. ¡Hola! Mi nombre es Diapira Martínez Cazón y mi mandir se llama Unigrillo. ¡Hola! Mi nombre es María de la Luz Aguilar Bolaños y mi proyecto se llama Calavera de Azúcar. Mi nombre es Esmeralda Corina Reyes Cervantes y el nombre de mi pieza es Noche de Fiesta. Hola! Buenas tardes. Mi nombre es Dulce María Peralta y mi trabajo es Danza Loca. Buenas tardes. Mi nombre es Elvia Patricia Rodríguez García y mi proyecto se llama Tu Nombre es Mi Recuerdo. Hola! Soy María Elena Rodríguez García Rosas de Diseño de Prendas. Mi diseño se llama Amor Eterno. ¡Hola! Soy María Elena Rodríguez García de Diseño de Prendas. Mi diseño se llama Amor Eterno. Mi diseño se llama Amor Más Allá de la Muerte. ¡Hola! Mi nombre es Paula Obrido Valencia. Mi proyecto se llama Recordando a Suri. Saludos a todas. Gracias. Espero les guste. Mi nombre es Bernardina González Mota. Mi proyecto es La Dama del Clamor. La Dama del Clamor. Mi nombre es Sandra Ruiz. Mi mandil se llama Las Flores de Lupita. Hola! Soy María Angélica Fernández Arroyo. El nombre de mi proyecto es La Catrina. Gracias. Hola! Mi nombre es Julián Moreno Arciniega. El título de mi diseño es Albet. En lengua huasteca significa Bonita. Hola! Mi nombre es Marisela González López. El nombre de mi mandil es Amor Eterno. Hola! Soy Susana Ochoa Huerta. Les presento mi trabajo que se llama Una Mirada al Pasado. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Mercado. Este es mi proyecto. Y se llama Ofrenda a los Muertos. Tradición mexicana. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Irma González Chávez del taller de diseño de prendas. Y mi mandil se llama El Miclán. Buenas tardes. Mi nombre es Cholanda Rosales. Les presento mi trabajo. Un mandil en corte de tres piezas con dos bolsas laterales. Se llama El Asadero. Está diseñado para los papás que les gusta cocinar los fines de semana. Hola! Mi nombre es Jovita Flores. El nombre del proyecto es El Regreso del Alma. Mi nombre es Francisca García de la Cruz. Y mi diseño se llama El Guía. Hola! Buenas tardes. Soy Victoria Pérez Tobar. Presentando mi proyecto. Se llama Recordando a María de los Ángeles. Soy Evangelina Ortiz Abedra. Y mi calaverita se llama La Garbancera. Soy Evangelina Ortiz Abedra. Y mi calaverita se llama La Garbancera. Mi nombre es Rosa Rivas Meraz. Y mi calaverita se llama La Elegante. Hola! Mi nombre es Patricia García. Y mi proyecto se llama Te Busca Mi Corazón. Mi nombre es Xolanda Rosales. Les presento mi trabajo que es un mandil en corte tradicional con tres bolsas al frente. Su nombre es Xolascuincli. Que en maya quiere decir Perro Sagrado. Hola! Me llamo Jordina No Desperes. Y este es mi proyecto. Mi proyecto se llama Recuérdame. Soy Paola de la Fuente. Y mi trabajo se llama La Calaca entre las Flores. Hola! Mi nombre es Matilde Reyes. Y mi proyecto se llama Mexitli. Mi nombre es Mayra Pacheco. Y mi obra se llama La Ofrenda. Mi nombre es Alicia Malagón y mi calaverita se llama El Árbol de la Vida. Mi nombre es Alejandra García Rosana. Mi nombre es Alejandra García Rosana. El nombre de mi mandil es el que por su gusto muere hasta la Catrina mete a la cocina. Mi nombre es Matilde Reyes. Soy diseña flores y me trabajo en La Pequeña Traviesa. Soy Manuela Ramos López Mi proyecto es de Faro de Oriente Mi mandil se llama 2 de Noviembre Mexicano Mi mandil se llama 2 de Inocencia Lo hizo mi mamá Rosa Guadalupe Rodríguez Rosario Hola, soy Berta Y mi proyecto se llama Mechita Soy Yesenia Flores Velais Les presento mi proyecto terminado En mi trabajo traté de plasmar Nuestro tradicional día de muertos Estas fechas en donde nuestros muertos nos visitan Y los esperamos con una ofrenda Con alimentos que a alguien les gustaban en vida Con flores y veladoras Una catrina que simboliza la muerte La cual se pone muy feliz en esta fecha Por eso la titulé Vanidad y Muerte Una máquina de coser Que representa nuestro taller de diseño de prendas ¿Qué aprendes en este taller? En este taller aprendes A conocer tu cuerpo para sacar tus propias medidas Hacer trazos para elaborar tus plantillas Así como conocer los materiales Y la gran variedad de tela Que hay para que elabores la prenda que más te guste Lo que más me gusta del taller Es que día con día aprendes cosas nuevas Convivir con mis compañeros y tallerista Intercambiamos ideas para la elaboración de los proyectos Que se realizan en el taller Te invito a que sigas las redes sociales De Faro de Oriente Y esperes los nuevos videos que saldrán próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!